audiolibro resumen el poder de ronda bain si aún no estás suscrito suscríbete si te gusta el libro dale like y activa el botón de la campanilla de notificaciones comparte para aumentar la conciencia de la gente de que quieres y del universo en el que vivimos y también es la mejor manera de ayudar a este canal seguimos este es el manual para el poder más grande que existe en el universo el poder para lograr todo lo que quieres estás llamado a tener todo lo que amas y deseas tu trabajo está llamado a ser apasionante y estás llamado a lograr todo lo que quieres lograr tus relaciones con tu familia y amigos están llamadas a estar llenas de felicidad estás llamado a tener todo el dinero que necesites para vivir una vida plena y maravillosa estás llamado a estar viviendo tus sueños todos si quieres viajar estás llamado a viajar si quieres comenzar un negocio estás llamado a comenzar un negocio si quieres aprender a bailar o aprender a navegar en un yate o estudiar italiano estás llamado a hacer esas cosas si quieres ser músico científico dueño de un negocio inventor artista padre o lo que sea que quieras ser estás llamado a serlo primer capítulo cuando despiertas cada día debes sentirte lleno de emoción porque sabes que el día va a estar lleno de grandes cosas estás llamado a reírte y estar lleno de alegría estás llamado a sentirte fuerte y seguro estás llamado a sentirte contento contigo mismo y a saber que eres incalculablemente valioso desde luego habrá desafíos en tu vida estás también llamado a tenerlos porque te ayudan a crecer pero estás llamado a saber cómo superar problemas y desafíos estás llamado a tener triunfos estás llamado a ser feliz estás llamado a tener una vida fenomenal no naciste para pasar trabajos no naciste para vivir una vida en los que los momentos de alegría son pocos e infrecuentes no naciste para afanarte en tu trabajo cinco días a la semana con escasos momentos de felicidad los fines de semana no naciste para vivir con energía limitada y sentirte cansado al final de cada día no naciste para preocuparte o sentir miedo no naciste para sufrir qué sentido tendría tu vida estás llamado a vivir la vida en su mayor plenitud y tener todo lo que quieres y al mismo tiempo sentirte lleno de alegría salud vitalidad emociones y amor porque esa es una vida fenomenal la vida de tus sueños todo lo que te encantaría ser hacer o tener ha estado siempre más cerca de ti de lo que suponías porque el poder para todo lo que quieras está dentro de ti sin excepción cada persona que tiene una gran vida utilizó el amor para lograrla el poder para tener todas las cosas positivas y buenas en la vida es el amor segundo capítulo la ley de la atracción así como las leyes de la física gobiernan la aviación la electricidad y la gravedad existe una ley que gobierna el amor para aprovechar la fuerza positiva del amor y cambiar tu vida debes entender su ley la más poderosa ley en el universo la ley de la atracción la ley de la atracción es la ley del amor y es la ley todo poderosa que mantiene todo en armonía desde los innumerables galaxias hasta los átomos operan todo y a través de todo en el universo y es la ley que opera en tu vida en términos universales la ley de atracción dice los semejantes atraen mutuamente lo que eso significa en términos sencillos para tu vida es lo que das lo recibes de vuelta cualquier cosa que eres en la vida es lo que recibes de vuelta en la vida cualquier cosa que eres por la ley de la atracción es exactamente lo que atraes hacia ti cada acción de dar crea una acción opuesta de recibir y lo que recibes es siempre igual a lo que has dado cualquier cosa que des en la vida debes regresar a ti esa es la física y la matemática del universo dad y se os dará porque con la misma medida con que medís os volverán a medir jesús si piensas y sientes esto la vida es muy buena conmigo atraerás hacia ti a las personas circunstancias y hechos que harán que la vida sea muy buena contigo las personas que tienen grandes vidas hablan más de las cosas que aman de ese modo logran un acceso ilimitado a todo lo bueno de la vida y se que te tienen encartelado da amor habla sólo de las cosas que amas y el amor te hará libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres bye jesús cuando estás contento estás generando alegría y recibirás de vuelta experiencias alegres situaciones de gozo y gente contenta donde quiera que vas desde la más pequeña experiencia de escuchar tu canción favorita en la radio hasta experiencias mayores de recibir un aumento de sueldo todas las circunstancias que vives constituyen la ley de la atracción respondiendo a tu sentimiento de alegría cuando te sientes irritado estás dando irritación y recibirás de vuelta experiencias irritables situaciones irritables y personas irritables donde quiera que vayas desde la pequeña irritación de un mosquito hasta la irritación mayor que se te dañe el automóvil todas estas experiencias constituyen la ley de atracción respondiendo a tu irritación capítulo 3 cada sentimiento bueno te une a la fuerza del amor porque el amor es la fuente de todos los sentimientos buenos los sentimientos de entusiasmo emoción y pasión vienen del amor y cuando sientes alguno de estos sentimientos de manera constante te dan una vida llena de cosas entusiastas emocionantes y apasionadas la vida no te está ocurriendo la vida te está respondiendo la vida cada área de tu vida es una decisión tuya cada área de tu vida es una decisión tuya tú eres el creador de tu vida tú eres el que escribe la historia de tu vida tú eres el director de la película de tu vida tú decides lo que será tu vida por lo que das tienes que ser feliz primero y dar felicidad para recibir cosas felices no puede ocurrir de otra manera porque lo que deseas recibir en la vida tienes que dar lo primero tienes control sobre tus sentimientos tienes control sobre tu amor y la fuerza del amor te devolverá todo lo que das tal vez quieres viajar pero si te sientes decepcionado por no en las cuales no podrás viajar hasta que cambies de manera de sentirte fuerza del amor alterará cada circunstancia para que viajes pero tienes que estar en una de las frecuencias de sentimientos buenos para recibirla la segunda es una oportunidad para cambiar tu vida porque en cualquier momento puedes cambiar tu manera de sentir no importa lo que haya sentido antes no importan los errores que piensas que puedes haber cometido cuando cambias la manera de sentir entras en una frecuencia diferente y la ley de la atracción responde instantáneamente cuando cambias tu manera de sentir el pasado desaparece cuando cambias la manera de sentir tu vida cambia capítulo 4 culpar criticar señalar errores y quejarse son todas formas de negatividad todas traen muchos conflictos con cada pequeña queja y por cada momento que criticas algo estás dando negatividad las quejas sobre el tiempo el tráfico el gobierno tu pareja tus hijos tus padres las largas filas la economía la comida tu cuerpo tu trabajo los clientes los negocios precios el ruido o el servicio parecen pequeñas cosas inofensivas pero traen de vuelta consigo una cantidad enorme de negatividad elimina de tu vocabulario palabras como terrible horrible repugnante y espantoso porque cuando dices estas palabras vienen con sentimientos fuertes cuando las dices deben regresar a ti lo cual significa que estás poniéndole esas etiquetas a tu vida no crees que sería una buena idea usar más palabras como fantástico fenomenal fabuloso brillante y maravilloso puedes tener todo lo que amas y quieres pero tienes que estar en armonía con el amor y eso quiere decir que no hay excusas para no dar amor las excusas y justificaciones te impiden recibir todo lo que quieres te impiden tener una vida fenomenal si al comenzar tu día te sientes feliz mientras continúes sintiéndote feliz tu día será formidable pero si comienzas el día en mal humor y no haces nada por cambiarlo tu día no va a ser nada bueno un día de buenos sentimientos no sólo te cambia el día te cambia el día de mañana y el resto de tu vida siempre que mantengas tus buenos sentimientos y te vayas a la cama sintiéndote bien comenzarás el siguiente día con un impulso de buenos sentimientos según continúes sintiéndote bien lo más que puedas tus buenos sentimientos continuarán multiplicándose por la ley de la atracción y así será día tras día y tu vida mejorará más y más capítulo 5 el proceso creativo imagínalo siéntelo recibelo primero imagina usa tu mente para concentrarte e imaginar lo que deseas imagina que estás con lo que deseas imagínate haciendo cosas con lo que deseas imagina que tienes lo que deseas punto 2 siente al mismo tiempo que imaginas debes sentir amor hacia lo que estás imaginando debes imaginar y sentir que estás con lo que deseas debes imaginar y sentir que haces cosas con lo que deseas debes imaginar y sentir que tienes lo que deseas tu imaginación te conecta con lo que quieres tu deseo y tus sentimientos de amor crean el magnetismo el poder magnético y atraen el deseo hacia ti esto completa tu participación en el proceso creativo punto 3 recibe la fuerza del amor funcionará a través de las fuerzas visibles e invisibles de naturaleza para traerte lo que deseas utilizará circunstancias hechos y personas para darte lo que amas cualquier deseo que tengas debe desearlo con todo tu corazón el deseo es amor y a menos que tengas un deseo ardiente en tu corazón no tendrás suficiente poder para aprovechar la fuerza del amor cuando utilices el proceso creativo imagina y siente que ya tienes lo que quieres y nunca te desvíes de esa posición porque porque la ley de la atracción copia lo que das y tienes que imaginar y sentir que ya lo tienes si quieres bajar de peso entonces da amor imaginante y sintiéndote con el cuerpo que te gustaría tener en lugar de imaginar y sentir todos los días que tienes sobrepeso si quieres viajar entonces da amor imaginándote y sintiéndote de viaje en lugar de imaginar cada día que no tienes dinero para viajar cuando imaginas algo positivo que quieres y amas estás aprovechando la fuerza del amor cuando imaginas algo positivo algo bueno y te provoca amor eso es lo que estás dando y eso es lo que recibirás si puedes imaginarlo y sentirlo entonces lo puedes recibir pero lo que estás imaginando tiene que venir del amor lo que estás imaginando no debe hacer daño a otra persona imaginar algo que cause daño a otra persona no viene del amor sino de la falta de amor y con toda certeza cualquier negatividad aunque sea imaginada regresar a la persona que la envió con igual ferocidad cualquier cosa que des la recibirás de vuelta capítulo 6 cualquier cosa que seas capaz de imaginar ya existe después de graduarse de la universidad un joven estuvo meses tratando de conseguir un empleo su mayor obstáculo fue imaginar que tenía un empleo cuando no lo tenía escribía en su diario todos los días lo agradecida que estaba por el empleo que estaba por llegarle pero seguía sin trabajo entonces se percató súbitamente de un detalle sus acciones esperadas de solicitar constantemente un empleo tras otro le decían voz alta y con toda claridad a la ley de la tracción que no tenía trabajo de modo que esto fue lo que hizo y todo lo cambio decidió usar su imaginación y vivir como si ya estuviera empleado ponía el despertador temprano como si tuviera que ir al trabajo en lugar de escribir en su diario que estaba agradecida por el empleo que estaba por llegar le escribió que estaba agradecida por el éxito en su trabajo y por sus compañeros de trabajo planeaba la ropa que se iba a poner cada día abrir una cuenta de ahorros para depositar los cheques de sus salarios durante dos semanas se sintió como si de verdad tuviera un empleo entonces cuando menos lo esperaba una amiga le habló de una posición que había surgido fue a la entrevista obtuvo el empleo y si recibió todo lo que había escrito en su diario tus sentidos también son accesorios así que usa todos tus sentidos para ayudarte a sentir que ya tienes lo que quieres usa el tacto para que tu piel sienta lo que quieras pruébalo huéle lo míralo tus sentimientos crean un campo magnético que te rodea completamente cada persona está rodeada por un campo magnético así que donde quiera que vas el campo magnético va contigo tal vez has visto películas antiguas que ilustran algo parecido cuando muestran un aura o un halo alrededor de una persona pues el aura que rodea cada persona es en realidad un campo electromagnético y es a través del magnetismo del campo que te rodea que atraes todo en tu vida lo que determina en un momento determinado si tu campo es positivo o negativo son tus sentimientos cada vez que das amor a través de tus sentimientos palabras o acciones añades más amor al campo que te rodea mientras más amor das mayor y más poderoso es tu campo magnético todo lo que está en tu campo magnético está atrayéndose hacia sí mismo así que mientras más amor haya en tu campo más será el poder que tienes para atraer las cosas que amas puedes llegar al punto en el que el poder magnético de tu campo es tan positivo y fuerte que podrías tener un destello de imaginar y sentir algo bueno y de pronto paz ha aparecido en tu vida ese es el poder increíble que tienes en tu vida y ese es el poder fenomenal de la fuerza del amor se supone que la vida sea divertida cuando te estás divirtiendo te sientes fenomenal y recibes grandes cosas cuando tomas la vida demasiado en serio recibes cosas serias la diversión te da la vida que quieres y tomar las cosas en serio te da una vida que tienes que tomar en serio tienes el poder sobre tu vida y puedes usarlo para diseñar tu vida de la manera que quieras pero por tu propio bien relájate este es el milagro que siempre le ocurre en aquellos que realmente aman mientras más dan más poseen rainer maría rilk tu tarea es amar lo más que puedas cada día si puedes simplemente amar y adorar todo lo que puedas hoy buscar y sentir las cosas que amas y alejarte de las cosas que no amas tus días rebosarán de la inefable felicidad de todo lo que quieres y amas el amor es la llave maestra que abre las puertas de la felicidad oliver wendell comt capítulo 7 cada vez que te sientes agradecido estás dando amor y todo lo que das lo recibes sea que le das las gracias a una persona o que te sientes agradecido por un automóvil unas vacaciones una puesta de sol un regalo una casa nueva o una ocasión emocionante estás dando amor por esas cosas y recibirás de vuelta más alegría más salud más dinero más experiencias fenomenales más relaciones increíbles y más oportunidades cuando estás agradecido por las cosas que tienes no importa cuán pequeñas puedan ser recibirás más de esas cosas si estás agradecido por el dinero que tienes por poco que sea recibirás más dinero si estás agradecido por una relación aunque no sea perfecta la relación mejorará si estás agradecido por el trabajo que tienes aunque no sea el trabajo de tus sueños recibirás mejores oportunidades en tu trabajo porque la gratitud es el gran multiplicador de la vida si la única plegaria que pronuncias en tu vida es gracias es suficiente meister eckhal cuando te ocurre algo bueno en el curso de tu día da gracias no importa cuán pequeño sea y gracias cuando consigues el estacionamiento perfecto escuchas tu canción favorita en la radio llegas a un semáforo que te da la luz verde o encuentras un asiento vacío en el autobús o en el tren di gracias estas son todas las cosas buenas que estás recibiendo de la vida cuando te das cuenta de que no te falta nada el mundo entero te pertenece la o sur cualquier cosa que das la recibes de vuelta lo más importante es que cuando pagues tus cuentas encuentres una manera cualquiera que sea de obligarte a sentirte bien nunca pagues tus cuentas cuando no te sientes bien porque no harás más que atraer cuentas más altas hay un juego que puedes jugar para acordarte de sentirte bien acerca del dinero cada vez que lo manejas imagina un billete de un dólar imagina el frente del billete de un dólar como el lado positivo que representa mucho dinero imagina el reverso del billete como el lado negativo que representa la falta de dinero cada vez que manejas dinero dale la vuelta deliberadamente para que el billete esté de cara hacia ti coloca los billetes en tu billetera de cara hacia ti cuando entregas dinero asegúrate de que el frente está hacia arriba haciendo esto estás usando el dinero como un recordatorio para sentirte bien acerca del dinero en abundancia si estás usando la tarjeta de crédito dale la vuelta para que el frente donde está tu nombre esté hacia arriba porque así el frente te está diciendo que hay una abundancia de dinero y que tiene tu nombre cuando pagues por algo al entregar tu tarjeta o dinero en efectivo imagina una abundancia de dinero para la persona a quien estás haciendo el pago y siéntelo cualquier cosa que das la recibes de vuelta recuerda cada vez que sepas de alguien que recibe más dinero tiene éxito emocionate porque quiere decir que estás en esa frecuencia es una prueba de que estás en una buena frecuencia así que emocionate como si estuviera ocurriendo a ti porque tu reacción a esa noticia es todo si reaccionas con alegría y emoción por esa otra persona estás diciéndole que si además dinero y al éxito para ti también si reaccionas sintiendo decepción o envidia porque no te está ocurriendo a ti tus sentimientos malos le están diciendo que no a más dinero y éxito para ti si sabes de una persona que se gana la lotería o sabes una compañía que está teniendo ganancias récord emocionate y alégrate por ellos el hecho de oír la noticia te dice que estás en la misma frecuencia y tu reacción sintiéndote bien por esas personas te dice que sí a ti no se trata de cuánto dinero damos sino cuánto amor sentimos al darlo madre teresa capítulo 8 el dinero es sólo una herramienta para que puedas disfrutar las cosas que amas en la vida cuando piensas en las cosas que puedes hacer con el dinero sentirás mucho más amor y alegría que cuando piensas sólo en el dinero imagina que estás con lo que amas y te gusta haciendo lo que te gusta y teniendo las cosas que te gustan porque entonces sentirás mucho más amor que si sólo piensas en el dinero no sabrás cómo vas a recibir lo que quieres hasta que lo recibes pero la fuerza del amor si lo sabe no obstruyas tu propio camino y ten fe imagina lo que quieres siente felicidad dentro de ti y la atractiva fuerza del amor hallará la manera perfecta de que lo recibas nuestras mentes humanas son limitadas pero la inteligencia de la fuerza del amor es ilimitada sus maneras sobrepasan nuestra comprensión no limites tu vida pensando que el dinero es la única manera de obtener algo que quieres no hagas que el dinero sea tu único objetivo sino haz que tu objetivo sea lo que quieres ser hacer o tener si quieres una casa nueva imagina y siente la alegría de vivir en ella hay una regla sobre el dinero nunca puedes anteponer el dinero al amor si lo haces violas la ley de la atracción del amor y sufrirás las consecuencias el amor debe ser la regla que gobierna tu vida nada puede colocarse nunca por encima del amor el dinero es una herramienta para tu uso y lo atraes hacia ti a través del amor pero si colocas el dinero antes que el amor en tu vida ello causará que recibas un montón de cosas negativas no puedes dar amor por dinero y entonces ir por ahí siendo negativo y comportándote groseramente hacer a la gente porque si lo haces te abres la puerta a la negatividad para que entre en tus relaciones tu salud tu felicidad y tus finanzas alguna gente piensa que tener una relación buena o mala depende de la otra persona pero la vida no ocurre de esa manera no puedes decirle a la fuerza del amor te dará amor sólo cuando la otra persona me lo dé a mí no puedes recibir nada en la vida a menos que tú lo des primero cualquier cosa que des eso recibirás así que no depende de la otra persona en absoluto todo todo depende de ti todo depende de lo que estás dando y lo que estás sintiendo el odio no se conquista con odio el odio se conquista con amor esta es una ley eterna gautama buda la felicidad depende de nosotros mismos aristóteles sea agradecido por tu cuerpo en lugar de estarle encontrando defectos cada vez que tienes un pensamiento de algo que no te gusta en tu cuerpo recuerda que el agua que llevas dentro del cuerpo está recibiendo esos sentimientos mejor da las gracias con todo tu corazón por lo que te gusta de tu cuerpo e ignora lo que te gusta de tu cuerpo en tu cuerpo por suerte te gusta de tu cuerpo